bienvenidos a movilzona recuperamos una sección que la verdad no es una sección pensada para muchas visitas sino simple y llanamente para resolver vuestras dudas y daros un espacio eso es vamos a intentar poder recopilar un poco lo que habéis comentado en los vídeos más recientes y vamos con la primera con la primera pregunta que la hace abraham cristian mendoza aguilar dice porque xiaomi saca tantos modelos de celulares en tan poco tiempo no es perjudicial para ellos ya que hay generaciones que no llegan ni al año de vida y en pocos meses ya está el nuevo saludos desde méxico no porque al final la pasta se queda en casa a ver puede parecer que sea perjudicial sacar tantos modelos pero si lo llevan haciendo tanto tiempo es que mal no les va jefferson avi cuál es tu top 3 de gama alta con mejor batería que probaron este año ya que en demás apartados todos están ya en un nivel excelente cámara procesador diseño pantalla rendimiento me gusta que haya dicho esto porque sí que es verdad que ya en todos los niveles están muy parejos pero en batería no tanto el primero el iphone 10s max el que más para mí sí vale luego el 9 que lo pude probar también un tiempo citó y quizás ya el tercero el pixel el pixel 3 yo en el número 3 pongo al note 9 en el número 2 pongo el iphone 10s max y en el número 1 sin ninguna duda y si él hubiera probado probado que espero podértelo dejar y que lo pruebes el huawei me inventé pero no sólo porque es el que más batería tiene sino porque es que es el que más auto o sea llegar dándole mucha caña a dos días de uso sabiendo cómo yo uso un teléfono es una locura claro yo he dicho lo que he probado yo es que no puedo probar ese teléfono a mejor también lo diría pues vamos con la siguiente pregunta y que estaba bueno la voy a leer pero respondes tú primero si no os dedicaseis a youtube de pelgamer gd y de cuál sería el máximo dinero que gastaríais en un teléfono móvil 350 euros no me basta llamar y de hecho no me compraría la gama alta de turno supongo que si no me dedicara a esto de youtube quizás tampoco me gustase mucho la tecnología y me darían igual más de un apartado suelo llevar gama alta porque para el uso que yo que yo tengo necesito que vaya muy 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 bien que tengo una muy buena cámara para ir a eventos en algunos casos tengo que hacer fotografías que luego se utilizan en algunos artículos de la web o para mí mismo para apuntes necesito una cámara muy buena pero no me gastaría si no si mi trabajo no fuera youtube o análisis de de dispositivos de dispositivos móviles 350 tú cuando te gastaría yo me gastaría pues a lo mejor evidentemente buscaría un dispositivo a largo plazo quizás me compraría un iphone agua equilibra no pero a ver me compraría un iphone pensaba que ibas a decir te comprarías un iphone también o sea no te yo me compraría a lo mejor me compraría un iphone grandecito mil euros mil euros pero mil euros que lo va a repartir me dura tres cuatro años que bueno claro no vale vale ahora si yo no me dedico a youtube yo no me compro un teléfono todos los años vale vale entonces tiraría la seguro me compraría un iphone que sé que va a dar actualizaciones y un buen soporte durante muchos años y ya está y me quitaré dolores de me compraría unos grandecitos yo sería el típico que está contigo tomando ese agua y empieza a ver pero si un iphone 350 hace lo mismo pero yo ya te digo yo si no fuera esto yo lo renovaría todos los años yo lo renovaría cada tres cuatro años o sea iría ahí al iphone a zg 1303 porque android no actualiza todos los dispositivos y ponente 80 mil para la gente como apple esta patita de regalo bueno apple lo hace porque al final es su propio sistema operativo pero a android le pasa lo mismo al final android tiene su propio equipo que es el google pixel bueno google tiene su propio equipo que es el pixel y ese dispositivo sí que se va actualizando como como hace apple entonces yo creo que al final es eso al final el resto de fabricantes pues como van adaptando ese software a su capa que cada vez está menos implantada en los sistemas pero bueno como tienen que ir desarrollándola para sus equipos y tal pues ese ajuste pues claro un tiempo también digo una cosa lo bueno de android es que en 10 minutos te has bajado una rom la has cambiado y tienes por ejemplo con lineage o west tienes soporte para mucho tiempo jo es que este este lineage o west lo he llegado a ver en un samsung galaxy s 1 o sea tremendo vale pues venga vamos con la siguiente walter cito dice buenas creen que la moda del notch durará unos cuantos años más o vino para quedarse tal vez aparezcan móviles verdaderamente toda pantalla y se vayan olvidando de esta moda saludos desde bolivia pues un saludo a ti walter y a toda bolivia y a mi primo evo morales es que yo también me he pedido morales saludos a ver creo que la moda en la gama alta el año que viene se acaba no sé si apple lo va a quitar sería una sorpresa pero samsung olvidaos no va a implantar después de lo que se ha metido samsung con el watch y ahora que cada vez se hacen más pequeñitos otra vez las las famosas gotas entonces huawei lo va a eliminar seguro porque ya el honor honor ahora no me sale el nombre el honor magic 2 que no me salía va a venir ya sin pantalla y honor es prácticamente huawei y ya y el huawei mate 20 pro ya tiene una gotita entonces no ese es el mate 20 normal el pro es el que tiene notch es que nos lían a fina con tantos modelos entonces en la gama alta yo creo que dos mil diecinueve quizás dos mil veinte se acabará en la gama media va a durar tres cuatro años seguro bueno yo yo si tuviera que decir yo creo que efectivamente apple lo va a lo va a retrasar quizás la retirar el no yo creo que va a seguir fiel al no durante unos años más pero el hecho de que cada vez se vaya implantando el lector de web es la pantalla que me parece una muy buena noticia va a hacer que mucha gente lo quite ahora vamos con la siguiente cuenta android cuál creéis que es la tecnología que se instaurará en 2019 no sé si se refiere a una nueva tecnología o algo que está un poquito en pañales no se ha implementado todavía y va a explotar yo creo que esto que acaba de decir el lector de web es el pantalla si yo estoy de acuerdo me parece que es muy interesante y va a ser un cambio de paradigma sobre todo para tener fronteras más limpias y traseras más limpias efectivamente lo estamos viendo y están seduciendo mucho a la gente y eso los fabricantes lo tienen que ver vamos con la siguiente orlando ruiz dice creen que algún día samsung saque algún android one de gama media premium la verdad sería algo maravilloso no no lo va a saber nunca pero en este sector no se puede saber samsung de momento no ha lanzado ningún dispositivo con android limpio salvo alguna colaboración que haya hecho con google de un teléfono google como galaxy nexus sería sería para empezar sería una noticia que nos pillaría a todos desprevenidos a nos quedaríamos como ostras y esto pero me temo mucho que no y más teniendo en cuenta que samsung tiene en la recámara a taisen y tadeo palma cuál creen que será el precio para la próxima generación del iphone y me río porque le toca contestar a fernando tú ves que van a subir precios el año que viene seguro como este año yo creo que van a mantenerlos tres años manteniendo precios siendo apple me parece yo pienso que el año que viene el precio partida de los 1.199 euros subirán un poquito yo creo que también veremos un poco la competencia no pero bueno ya estamos viendo como el iphone 10 r es más barato casi igual que el pixel 3 pero es peor teléfono si en principio si bueno también depende de lo que busque el usuario es que claro es que muy delicado porque bueno el iphone xr es una versión recortada del xs que es mejor que el pixel tú eres de los que dices xr y xs no yo digo 10 r y xs acabas de decir ya pero porque me has liado pasa como a mí y bueno en privado es como y más de una vez me di cuenta y digo me has liado me has liado no pero en este caso tadeo yo diría que el modelo más top va a ir en torno a 1100 más o menos vamos con la siguiente black y king conviene comprar un one plus o un xiaomi con en tanto rendimiento hay que escoger one plus yo yo también en rendimiento o sea ni te lo pienses one plus one plus y además bueno pero de software sí me quedo con el de one plus que es android casi prácticamente vamos con la última pregunta que nos la hace rodrigo lópez valenzuela jose dice cuáles o qué es lo que más les gusta y detestan de su trabajo en el ambiente tecnológico y cual que ha sido la marca que más y menos ha innovado este año a ver lo que más me gusta de mi trabajo es poder probar y de hecho en algunas ocasiones en exclusiva lo último que sale en tecnología a mí eso me encanta lo que menos me gusta es lo poco empática que son algunas personas cuando te dejan un comentario en plan como exigiendo o haciendo de menos tu trabajo y eso a principio era muy duro ahora lo vamos asimilando y llevando mejor pero bueno en general yo creo que cosas malas malas no no veo muchas tú bueno a ver yo bueno el hecho de haber conocido tanta gente buena porque al final no quiero decir a josé le conozco gracias a esto a david también es decir todo mi entorno más cercano les conozco gracias a todo esto a los amigos que tenías antes a todo esto generado gracias a la tecnología no los amigos antes ya no me acuerdo mucho no pero sí que sí un saludo a los que tenga por ahí perdido un saludo amigos lo que y luego por supuesto pues el hablar de lo que a mí me gusta de como tú también has dicho a veces poder probar productos que a lo mejor no tendría alcance si no fuera gracias a esto y lo que más detesto es cuando me sacan de mis planes cuando me sacan un poco de mis casillas cuando estoy a lo mejor de vacaciones y pasa algo y tengo que grabar algo de urgencia y no puede grabarlo no puedo grabarlo y me siento como un poco impotente son esos detalles pero que bueno al final son manías propias la marca que más ha innovado este año huawei si estoy de acuerdo yo creo que hay huawei está muy bien muy muy bien pues lo dejamos por aquí haremos más vídeos próximamente de la lección os ha gustado suscribiros para no perderos nada y nos vemos en próximos vídeos aquí movizona hasta luego no 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 no